La verdad que un poco dolido, porque dejamos ir el partido de los últimos 10 minutos. Nada, bueno, ahora pensar en lo que viene San Carlos el domingo, y bueno, siempre la mente pensando en la clasificación. Un partido duro, porque bueno, porque San Carlos está jugando el descenso, y bueno, son los partidos más difíciles los que se están jugando el descenso, así que bueno, va a estar difícil. Las desconcentraciones se pagan cara, bueno, y se vio reflejado, porque el equipo venía jugando muy bien. Tuvimos dos distracciones, y bueno, así lo pagamos.